¿Cuál fue el control de la cáncer? Me enteré que tenía cáncer, no me lo olvidé nunca, fue de esos controles, yo siempre fui muy rigurosa en mis controles ginecológicos de mujer. En el 2014, por X circunstancia, no recuerdo bien, no hice ese año el control. Así que en octubre del 2015, tenía unos días de vacaciones, me fui a Córdoba, donde tengo toda mi familia, me fui a hacer de esos típicos chequeos, es decir, me tomo una o dos, tres horas en Córdoba, hay un sanatorio que hacen este tipo de estudios y hoy de paso me hago lo que me tengo todo todos los años, mamografía, ecografía, mamar y etc. Cuando entro a la parte de mamografía, la chica que estaba haciendo la mamografía me dijo, espera, mirá, me dice, yo que vos, yo esto te lo tengo a la tarde, consultalo con tu médico. Y el médico me dijo que sí, que era un tumor, pero que había que hacer una biopsia. Entonces, ¿qué hice yo? Me dije, doctor, mire, yo me tengo que volver a trabajar, me tengo que ir a Calafate, me hago la biopsia y cuando tenga el resultado me llama. Bueno, y así hicimos. No me había olvidado nunca porque estas cosas no se olvidan. Estacionando el auto en casa, me suena el celular y el médico diciendo de mí que, bueno, que la biopsia había resultado un tumor negativo, un grado 4, muy agresivo. Entré llorando a casa, Ailín desesperada, mamá, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Le cuento, mira, hija, tengo cáncer. Y lo primero que dije, ¿por qué a mí? ¿no? Llorando, ¿por qué a mí? Y fue en milésimo segundo dije, ¿por qué no a mí? Cuando me subí al auto y lo primero que hice fue al Santísimo, mi enfermedad está en tus pies, que sea tu voluntad. Yo me entrego a los médicos y me entrego a vos. Y ahí empezó todo el proceso, ¿no? Siempre con mucha fe, no con la palabra de decir, voy a ganar el cáncer, no con la palabra de gocentrista, sino el hecho de decir, tengo que ganarlo, tengo que ganarlo, ser fuerte y tengo que superar esto, porque es una enfermedad más. Ese fue mi objetivo. El tratamiento lo hice todo en Córdoba, porque encima de todo esto el cáncer, el tumor, no era palpable. Fue casualidad, porque no, no, ni siquiera yo lo notaba, ni el médico pudo, en el primer momento pudo detectarlo. Me hicieron dos cirugías, en la primera no encontraron el tumor, y en noviembre, en esa cirugía en diciembre, lo que me hacen es sacarme el ganglio sentinela, que le faltaba muy poquito, para que el tumor tocara el ganglio y que no haga mextastasí. La ventaja que me dijo el médico, con la cirugía estás curada del 95%. ¿Esto por qué? Porque fue detectado a tiempo. Por eso es muy importante, todos los años, a las mujeres mayores de 40 años, hacer mamografía o ecografía mamaria, y a mi hija, a través de todo este antecedente, a partir de los 20 años, ella empezó a hacer ecografías mamarias, por mi antecedente. Los rayos atacan pura y exclusivamente en la zona. En mi caso fue en el seno izquierdo. El hecho de que tenga, como siempre le digo a mi hija, en forma de humor, tengo un pecho y medio, un pecho y medio, no me afecta más, tengo dos cicatrices. Y cuando las miro, digo, le gané una gran batalla. Fue una gran batalla la que hice. Yo creo que la palabra cáncer tiene muchos tabúes, tiene mucho miedo, y mucho miedo con la palabra. Me entregué a dos grandes cosas, a los médicos y a Dios. Aprendí muchísimo, aprendí que la vida es una sola, y porque algo tenés que aprender de toda esta enfermedad, o de la enfermedad, o de lo que te suceda. Algo tenés que aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!